¡Suscríbete al canal! Sabemos que su meta es formar hombres valientes Que se atrevan a decirle sea el Señor El Instituto es un camino para llegar hasta el cielo Con el ejemplo de San Pompilio y con la ayuda en la gracia del Señor El Instituto es un camino para llegar hasta el cielo Con el ejemplo de San Pompilio y con la ayuda en la gracia del Señor Iluminado con la fe en el Creador Que desea su santa voluntad Con alegría y esperanza, con justicia y fortaleza Como María, con pureza y humildad El Instituto es un camino para llegar hasta el cielo Con el ejemplo de San Pompilio y con la ayuda en la gracia del Señor El Instituto es un camino para llegar hasta el cielo Con el ejemplo de San Pompilio y con la ayuda en la gracia del Señor El Instituto es un camino para llegar hasta el cielo Con el ejemplo de San Pompilio y con la ayuda en la gracia del Señor El Instituto es un camino para llegar hasta el cielo Con el ejemplo de San Pompilio y con la ayuda en la gracia del Señor Le pedimos al Padre de San Pompilio y con la ayuda en la gracia del Señor Al Hijo que su sangre derramó Y al Espíritu Divino que su fuerza nos conduzca Hasta el cielo para amarle allí mejor El Instituto es un camino para llegar hasta el cielo Con el ejemplo de San Pompilio y con la ayuda en la gracia del Señor El Instituto es un camino para llegar hasta el cielo Con el ejemplo de San Pompilio y con la ayuda en la gracia del Señor Con el ejemplo de San Pompilio y con la ayuda en la gracia del Señor Llegar hasta el cielo con el ejemplo de San Pompilio y con la ayuda en la gracia del Señor El Instituto es un camino para llegar hasta el cielo Con el ejemplo de San Pompilio y con la ayuda en la gracia del Señor El Instituto es un camino para llegar hasta el cielo Con el ejemplo de San Pompilio y con la ayuda en la gracia del Señor El Instituto es un camino para llegar hasta el cielo Con el ejemplo de San Pompilio y nuestro Señor Con el ejemplo de San Pompilio y con la ayuda en la gracia del Señor El Instituto es un camino para llegar hasta el cielo El Instituto es un camino para llegar hasta el cielo